Bienvenidos a Ciclo de Entrevistas para Todos Jujuy, hoy estamos con el licenciado José Andrés, director de la Banda de Música Municipal. Gracias por venir. A usted, a usted contador, para mí es un honor tener la participación acá en su espacio y es un honor justamente tratar con la teleaudiencia en la cual usted tiene ese privilegio, ¿no es cierto?, de difundir. ¿Cuánta gente tiene la Banda Municipal? Bueno, en este momento tenemos un staff de 42 personas, 42 profesionales, incluido, bueno, conmigo, 43. Más allá de la participación en los actos oficiales, digamos, de la municipalidad, ¿se prestan servicios, digamos, los convocan permanentemente? Sí, 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 afirmativo. Tenemos un, bueno, tenemos una parte, digamos, lo que es protocolar, ¿no es cierto?, referente a la municipalidad de Sanzarro de Jujuy, como así también tenemos la parte recreativa, digamos, donde vamos a diferentes lugares, donde auspiciamos retretas, según el público, ¿no es cierto?, en base a eso la musicalidad, digamos, puesta en manifiesto. Uno se acostumbra por ahí en que cuando ve las bandas de música a actuar, digamos, bueno, siempre es la tradición normal, digamos, ¿no? De repente, por ejemplo, en la noche en los museos aparecían las bandas de música tocando músicas populares y cada vez esto se ha ido dando más, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo pienso, ¿no es cierto?, en base a mi poca trayectoria, digamos, de conocimiento que puedo tener en esto, creo que las bandas son un ente directo, digamos, para entrar, digamos, a la sociedad toda, en la cual nos facilita muchas cosas, ¿no es cierto?, por supuesto, porque vamos a brindar alegría, vamos a brindar un momento de salir del contexto, digamos, lo que corresponde, esos momentos de tensión, esas cosas son un tiempo, un espacio donde el alma se recrea, digamos, ¿no? Me da la sensación, al ser una banda de música municipal, de mucha convocatoria barrial, mucha participación en eventos, me da la sensación que deben ser convocados permanentemente, ¿no? Sí, señor, sí, señora, bueno, en este tiempo justamente de pandemia tuvimos un pequeño freno, digamos, que esto es a nivel mundial, por supuesto, nosotros no somos exentos, pero sí, hubo un pequeño paréntesis, digamos, de actividades, pero en la cual ya se está volviendo activa nuevamente, gracias a Dios. La gente que está en la banda de música municipal es gente estable, digamos, son todos empleados municipales. Correcto, correcto. Bueno, esta banda se crea en el año 1992, en ese momento el intendente, el señor Hugo Conde, donde en sus principios era una banda infantil, y bueno, ya los chicos crecieron, ya en estos momentos son la mayoría, son todos adultos, por supuesto. Y son, se conservan los que estaban en esa época, muchos... Tengo un plantel más o menos de un 40% desde entonces, por supuesto, ya se fueron generando gente nuevas, y ahora tengo justamente que ha sido muy reciente, digamos, la creación de la orquesta estable de la banda municipal, en la cual el otro día el señor intendente, cuando fue aniversario del Centro Cultural Éxodo Jujeño, tuvimos, digamos, como una premisa de esa orquesta, y bueno, quedaron realmente maravillados. ¿Han grabado algo? No, no, todavía no tuve la opción, la oportunidad, digamos, de grabar. Es como un desafío, digamos. Pero sí, 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 como así también tengo un desafío que se los dije a los señores cuando me hice cargo un 2 de marzo del año 2018, perdón, requerido y convocado por el señor intendente, en la cual me pareció interesante el desafío. Ya tenía un cierto conocimiento, digamos, lo que es la parte orquestal, lo que es la parte bandas en sí, debido a un trabajo anterior que también que desarrollaba. Pero mi desafío es mostrar, porque acá Jujuy es, yo no soy jujeño, vine por dos años acá en el año 2004, ya llevo 19, y no tomé agua del cibi-cibi, ¿no? Me mantengo justamente, esta provincia me atrapó muchísimo, muchísimo, en su relación, en su tranquilidad social, en el clima, oriundo de la provincia de Tucumán, usted fíjese. Y como le decía, el desafío mío es montar un equipo de trabajo con el profesionalismo, propiamente dicho, por supuesto, y mostrar en otros lugares. Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, vos estuviste también como director de la banda de música del RIM 20, y las bandas militares, yo recuerdo encuentros, me acuerdo una vez en la cancha de gimnasia, o sea, encuentros de bandas de música, digamos, militares, me acuerdo cuando llegaban los infernales de Salta, o sea, había permanentemente esto. ¿Se hacen encuentros de bandas de música? Sí, sí, hace poco se hizo uno. Municipales te hablo, ¿no? No, 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 a nivel municipal no. ¿A nivel municipal no se hace? No, 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 nada, nada. Y eso es lo que yo quiero, salir un poquito acá de la provincia y mostrar ese caudal de técnicos profesionales que son muy buenos. Acá en Jujuy hay una cuna de músicos. Justamente cuando estuve, cuando fui el director de la banda del RIM 20, en esos tiempos, cuando me hice cargo del... Es una pequeña anécdota, ¿no? Era un salón, propiamente dicho, el lugar de ensayo de la banda. Debido a un trabajo intenso y con la colaboración y el apoyo incondicional de la jefatura en ese momento, el teniente coronel... Ah, perdón. Se tildó un poquito... Tabernero. Hoy por hoy ya general retirado, general tabernero. Que vive en Jujuy. Exactamente, exactamente, vive acá en Jujuy. Tuve el apoyo incondicional por parte de él. Tengo amigo, mi amigo, claro. No me diga. Sí, sí. Bueno, tenemos también un cierto vínculo familiar, si se puede decir, ¿no? Con el señor jefe. Bueno, con el apoyo de él logré hacer la sala de ensayo acústica con el estudio de grabación acá en la provincia, en el regimiento. Donde actualmente graban los tequis o hacen sus trabajos de desarrollo, digamos, de trabajos... ¿En el Rinbeite? En el Rinbeite. En el Rinbeite. Son pequeñas cositas que por ahí no se conocen. Pero mi intención ha sido en el primer momento abrir eso, porque cuando llegué acá vi ese caudal de músicos que eran realmente maravillosos. Y no tienen la oportunidad de que alguien lo conozca. Entonces mi forma era tratar de armar algo que tenga un lugar donde poder grabar, así sea el máster que le llamamos nosotros. Y que después ellos realicen la masterización correspondiente. Pero lo más grueso, digamos, como trabajo, justamente era eso. Y bueno, así creo que después, a posterior, yo en el 2009 entregué la banda, porque, perdón, en el 2010, en el 2011 fui convocado a una misión de paz de Casco Azul, Minustad, en la República de Haití. Y bueno, ahí ya me vinculé un poquito con la banda de acá. ¿Sabes de existencia de otras bandas municipales en la provincia? No. No. No, no, no. En la provincia no. ¿Y tenés contacto con otros lugares? Sí, 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 justamente. Y eso es lo que quiero hacer en un futuro próximo, un intercambio de bandas. O sea, nosotros visitar a las provincias y que ellos después nos visiten a nosotros. Eso está en un proyecto muy próximo ya a desarrollar. Contame un poco, a ver, me imagino un evento como el desfile del 23 de agosto, digamos, que he visto y donde de repente las bandas acompañan todo el desfile y tienen que estar no sé cuántas horas, digamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya es un poco ya el temple del músico, ¿no? Y más tratándose de fechas tan significativas y tan importantes como es acá en la provincia de Jujuy. Yo tuve el honor, como lo puedo decir, de haber participado y yo que no soy de acá, digamos, pero es tan fuerte ese momento, recrear ese momento vivido, justamente hablando del éxodo jujeño, ¿no es cierto? Una fecha tan significativa para todo el pueblo jujeño, toda la provincia. No sé, pero nos sale fuerza de donde no sea. Porque son ocho horas, siete horas. Y si no es más, sí, señor. Y acá, bueno, tenemos una experiencia muy importante con los desfiles de los gauchos. Son tres mil, cuatro mil, cinco mil gauchos y son pasadas y son prácticamente cuatro o cinco horas tocar sin parar. Como le digo, ya es todo ya un poquito a la cancha del músico, como vulgarmente se puede decir, y también es el espíritu de ver esa convocatoria, ¿no? José, te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias a usted por haberme convocado. Muy agradecido. Nosotros nos despedimos de humedad entre todos los aporteos que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.